De acuerdo a las imágenes que veremos a continuación, el fiscal se identificó ante una de las asistentes del hogar de Alan García llamada Ana Berastei, quien abrió la puerta y lo dejó entrar. También podemos apreciar a una segunda asistente del hogar observando consternada el procedimiento, parada junto a la camioneta guinda. Momentos después, Alan García baja las escaleras hasta la mitad e intercambia palabras con un miembro del cuerpo policial. Al ver que éste se acercaba, Alan García se lleva la mano al pecho, toma aire y sube las escaleras apresurado, mientras saca un revólver de su pantalón, el cual se puede ver en su mano. Rápidamente se encierra en su habitación y el agente policial lo sigue y golpea la puerta. De acuerdo a las declaraciones de los policías, se escucha como Alan García llama por teléfono a su secretario personal y luego de dos minutos escuchan el disparo, el cual, al haberse realizado pegado a la piel, no hizo mucho ruido. También han salido en exclusiva fotos de los peritos de criminalística realizando los procedimientos de ley en la habitación de Alan García, la cual es la escena del crimen. Se ha fotografiado durante este procedimiento el arma homicida, la que se identifica como un revólver Colt. Yo solo tengo una pregunta, ¿quién es este personaje vestido de negro en la esquina de la habitación?